Se ha confirmado lo que ya se sabía. Alan Pulido ha renovado con el equipo de Sporting Kansas City y lo ha hecho por tres años, con lo que sus opciones y posibilidades de en algún momento regresar a Chivas me parece que se han esfumado para siempre. ¿Qué opinan ustedes de esta situación de la renovación de Alan Pulido? Dejen abajo en los comentarios. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me encuentran en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y comenten y estén informados de muchas más cuestiones. Y sin más preámbulo comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Uno de los últimos íconos de las Chivas, Alan Pulido, ha renovado contrato con el Sporting de Kansas City. Y muchos hablan de que traicionó o de que usó al equipo de las Chivas. Y vamos a platicar un poco de ese tema. A ver, vamos poniendo en contexto. El día de hoy ya se anunció que Alan Pulido se ha convertido en futbolista del Sporting Kansas City por tres años más. Más tarde habrá una conferencia de prensa. Pero por ahora ese es el tema. Y en ese sentido, la gente de Sporting está muy contenta con mantener a Pulido. La verdad es que está haciendo las cosas sumamente bien. Pero como recordarán ustedes, hace unos meses Chivas lo estuvo buscando. Se acercaron. Hicieron propuesta. Y al final las cosas no se dieron porque Sporting Kansas City no lo quiso vender. Con lo que existía la esperanza de que una vez terminando su contrato en diciembre pudiera llegar gratis en el mes de enero. Y por esta situación es que muchos piensan que Pulido tal vez utilizó a Chivas para encarecer su próximo contrato con el equipo de Sporting. No sé si habrá ocurrido esto porque en realidad él tenía ganas de volver. Pero el asunto es que su equipo no le permitió salir y le ofrecieron una muy buena renovación de contrato. Tres años, contrato multimillonario, jugador franquicia, le duplicaron el sueldo, va a ganar cerca de 4 millones de dólares. La verdad es que es un lanonón lo que se va a meter Pulido en el equipo de Sporting Kansas City. Y qué bien por él porque también este es el último contrato bueno, el último contrato interesante que podría tener porque luego viene la debacle natural de un jugador de fútbol. En ese sentido, pues ya es imposible pensar en que venga Chivas porque Chivas tendría que liquidar al Sporting Kansas City y después ofrecerle el mismo mejor contrato del que tiene Alan. Y ya pensar en traerlo a los 35 años, tengo mis dudas. Acá habría que entender también que no siempre las segundas partes son buenas y que a veces es mejor dejar por la paz las cosas. Sinceramente, Alan Pulido la está reventando en MLS. Ahí podemos ver sus datos. Es el tercer lugar de la tabla de goleo con un partido menos con respecto a Muctar, que es el líder de anotaciones y por ahora lleva 12 goles Alan Pulido. Así es que pues ahí está el futbolista mexicano tratando de alcanzar al líder y buscando la manera de incluso ganar el título de goleo en la MLS, lo cual sería sumamente importante. Así es que el mayor de los éxitos para Alan, una pena que no se hizo su llegada para Chivas, pero estoy seguro que la mayoría de los chivarmanos lo seguirán apoyando ahora en su carrera allá, en los Estados Unidos. Y con esto, ¿cuál es el balance final hacia Fernando Hierro con respecto a los refuerzos que logró traer a la institución rojiblanca? A ver, yo creo que se saca un 10 y nota en los refuerzos que trajo para todas las fuerzas básicas. Reforzó la sub-18, reforzó la sub-23, reforzó al tapatío, trajo jugadores mexicanos que estaban en Europa para reforzar al tapatío pensando en proyectarlos hacia primer equipo. Creo que ahí lo hizo sumamente bien. En el primer equipo le faltó solamente un refuerzo, que fue el caso del 9 y que por intentarlo no podemos culparlo. En realidad estuvo buscando, tocó diferentes puertas, pero al final simple y sencillamente no se dio. Ni la de Luca Martínez Dupuy, que para mí hubiera sido simplemente una apuesta, o la de Alan Pulido, que esa sí era más una realidad. Pero logró traer un arquero, logró traer un 9, que era Marín, y logró traer el mediocampista que tanto pedía Belko Paunovic, que es Eric Gutiérrez. Entonces me parece que en general, después del cierre de registros que se dio el día de ayer, lo de Fernando Hierro fue interesante. Un buen mercado, que pudo ser mejor si llegaba esa pieza, ese 9 que tanto pedía el técnico, pero que al final simplemente no se pudo. Entonces yo le pondría un 10 por lo que hizo en las fuerzas básicas y un 8.5 por lo que ocurrió en el primer equipo. Si hubiera traído el 9, pues bueno, 10 de 10 para Fernando Hierro. Pero igual no se preocupen, que ahí viene, ahí viene la bestia, ahí viene JJ Macías dispuesto a ayudar al equipo tapatío. Cambiando de tema y con respecto al Clásico Nacional, la escuadra de Chivas ya se encuentra en la Ciudad de México listos para este compromiso. El lleno está garantizado o al menos la taquilla vendida, ya no hay boletos. Se acabaron los pases para este enfrentamiento y habría que entender que genera muchísima, muchísima expectativa el partido con estos tintes dejos de revancha, sobre todo del lado americanista, después de la eliminación del torneo pasado en las semifinales del clausura 2023. Chivas llega con antelación desde ayer para hoy tener el día de medios a las cuatro, después tener el tema de la conferencia de prensa en conjunto mañana y disputar el gran partido el próximo sábado ante el equipo del América. Ya para terminar recordarles que este partido Chivas contra América, América contra Chivas en este caso, se disputa en la cancha del Estadio Azteca el próximo domingo a las 9 de la noche, tiempo del centro de México y lo podrán ver en todo el territorio nacional por televisión abierta, probablemente en la frontera con los Estados Unidos y Guatemala también va por tele abierta el partido, no se alcanza a brincar la señal. Para Estados Unidos y Canadá, el juego será 11 de la noche, tiempo del Este, 8 de la noche, tiempo del Pacífico y lo podrán ver a través de la señal de TuDN, que es la empresa que posee los derechos de transmisión de las águilas del América, allá en el norte del continente. Bien, hasta aquí dejamos este video, muchísimas gracias por el favor de su atención, síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal, adiós.